hola que tal a todos bienvenidos de vuelta aquí al let's play crono trigger creo que me veo atrapado aquí en este lugar uff me salve ok entonces es xx a xx a bebé uff ok y quizá como como configurar mis controles vale no está así así me acordé como lo hice nada más nada más invertir el este como se llama bueno moví moví un botón hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj así que ese es el código 1 ahora el código 2 es bebé ok bien entonces ahora si me va a quitar esas cosas ya puedo avanzar por aquí sin ningún problema ahora sí me causan ruidosos botones rojos no sé por qué pero bueno ya mínimo con eso ya puedo avanzar un poco más wow que tecnología no grúas que que se mueven sin una cadena en la parte de arriba son flotantes bien entonces por favor dime que puedo guardar no ni bolsord a no manches yo me compré una no manches no también que tiene nada team arm iron helmet titan best no nada de esto le va a ayudar vamos a cambiar este para que sea más rápido un autogun no iron suit tampoco side scope no hostia defensa stamina me sube uno de ataque o dos de defensa que yo creo que lo mejor sería el ataque no si yo creo que sí ok entonces a ver ultronas tu magia tu magia pokemon la última el último cierre de defensa el código el nombre código sabie sabio como sea atrás translation sabie espérate esos son los botones del control x a b y sí porque yo ahora que eso es todo eso es todo x x x a b y ok supongo que es para la otra parte del del mapa la que no pude visitar aquí ya me metí o no no sí no sé o no no hay nada y me han engañado hostia bien entonces voy a ir al otro portal a ver a dónde me lleva un problema es que van a van a levantarse esas cosas cuánto cuánto de vida tengo estoy relativamente bien así que vamos a avanzar con cuidado con cuidado con cuidado porque yo me ocurre y no manches me salve hoy 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 hola 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 o lo sabía yo sabía pues vamos a guardar nada más así ya si es necesario guardar con este con el shelter porque seguramente hay un jefe aquí o rayos los rojos son son ácido pero los verdes que son entonces espérate me están viendo o me tratan de seguir si me tratan de seguir me tratan de seguir holy shit necesito eliminarlos si necesito eliminarlos vénganse para acá uno por uno biches no ahí se quedan ahí se quedan no avanzan estáis bien mecos y yo también por dejarlos estorbarme el camino que vamos a subir otra vez y vamos a regresar puedo subir y bajar hostia lo que hice en el nivel 2 porque es el nivel 3 lo que creo que ya vi puedo bajar más holy shit me vas a llevar al centro de la tierra voy a conocer a julio verne o que tex que tex que tex que tex no voy a poder pasar vale que eso ok voy a tener que vencer esas cosas es el último piso hacia arriba vamos donde están esos esos mocos de colores rainbow mocos o siete estaban ahí arriba slash slash holy shit es trobo ok el ácido se hizo en what the fuck toma toma frito uno nada más tres cuánto le queda ya no vi cuánto le quedaba no me digas que me envenena o algo así toma alcalino se llama alcalino ultrón subió de nivel vientos ok entonces open hatch oh abrió una un pasadizo secreto para encontrar pokémons uno ese es un robot oh shit me espantó oh no bueno al menos no me hace mucho oh hostia le hice un montón de daño toma vámonos creo que tiene siete de vida no 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 mentira le hice ocho más bien tiene nueve de vida nueve o diez de vida van a seguir saliendo en el sí toma mendigo y por qué nada más contra mí y y y mágico el abur vámonos y tiene diez nueve o diez dime que es el último viendo si es el último ok y aquí no fuck toma seis este es el que tiene nueve no digo ocho no no pero está frito jejeje vientos found twenty gold encontré veinte oros oros oh fuck oh fuck ok ciclón vamos a usar ciclón bueno que en teoría esos 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 mecos si le podrían hacer daño al robot no toma frito ah no sigue vivo what the fuck cuánto tiene no dice no dice cuánto tienen pero si deben de tener al menos diez mínimo tienen diez y el alcalino debe de tener oh shit debe de tener este el alcalino debe de tener diez mínimo ok es de este lado seguramente voy a desactivar el como no 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 como ahora ahí creo que es de este lado titan best ostia me lo puedo poner en otro personaje porque se lo tiene iron suit iron suit vamos a cambiárselo oh 70 de defensa y no me baja nada oh fuck brutal this is fucking brutal hammer arm oh esto es para este meco ups siempre me equivoco no no me termino de acostumbrar a hostia 44 no me acabo de acostumbrar a esta cosa ok vamos a desactivar entonces aquí los rayos láser por lo que puedo deducir le hace como donkey kong todos los sistemas están abajo o no ok tomen todos hijos de la burger creo que debía haber usado el fuego con esta niña ah si tiene 10 lo sabía uno nada más uno nada más hostia oh shit esas cosas son de cuidado toma creo que ese es el critical creo toma no no vulva sobrevive tienes que sobrevivir toma 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 si creo que son los critical los ataques normales creo que no se ven así todos los no no Me agarró comiendo Mérigo juego, me agarró comiendo Ok, dice que las defensas están abajo Así que ahora sí puedo ir hasta abajo, ¿no? Ajá Aquí Ah, fuck Ok Toma, sería más bien aquí Plasma Oh, hostia, no manches Estoy encontrando un montón de cosas aquí Random stop on machines Ok, tiene un efecto Bien, entonces, seguramente es para abrir esta puerta Ajá, esta máquina de aquí Haz tu magia, Ultron Door lock system savvy operational enter password Sí, lo sabía Era fucking obvio Hostia No me digas que hay un jefe aquí Ay, dejen No quiero pasar por todo eso Así que vamos a Por si las moscas Por si las moscas Porque Ah, chingada, ¿hacia dónde voy? Ah, tengo que Turpe Oh, no Una alarma No No Un jefe No, malditos humanos torpes Malditos humanos Sois unos torpes Emergencia El sistema de seguridad Ha hecho cortocircuito, creo Debemos escapar inmediatamente Eh, pues déjame avanzar Fucker Hoy pensé que le iban a aplastar No, que no lo aplasten Que no lo aplasten Oh, se salvó Mendigualtrón, te salvaste Ah, shut off Ah, con razón desactivas los, este Los láser Ok, vamos, 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 vamos Que no me salga nada Ah, chingada, ¿para dónde es entonces? Ah, es para acá abajo Ay, qué torpe Bueno, al menos Ya no salen enemigos Sería muy torpe Oh, no What? Oh, no, aquí están tus copias, Ultron Estos son mis amigos Adiós